El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día. En este episodio exploramos los temas más relevantes de la actualidad en Ecuador y el mundo. Desde los desafíos de seguridad y las reformas políticas propuestas por el presidente Daniel Novoa, hasta los cortes de agua que afectan a Quito, las barreras en el acceso a la atención de infecciones de transmisión sexual y el impacto internacional de la ONU en Venezuela. Sin olvidar, el fútbol, donde Ecuador busca revancha contra Marcelo Bielsa. Llévese sus productos favoritos al mejor precio. Con los Maxi Multiplicadores de Super Maxi, compre 3 por el precio de 2 en productos seleccionados. Es el beneficio que estaba esperando. ¡Corra a Super Maxi hoy mismo! Daniel Novoa lanza advertencia a grupos narcoterroristas en cadena nacional. El presidente Daniel Novoa dirigió un mensaje a la nación destacando la necesidad de enfrentar el narcoterrorismo que afecta a Ecuador. Subrayó la importancia de la cooperación internacional y las reformas constitucionales para reforzar la seguridad del país. Novoa pidió unirse en una lucha común contra el crimen organizado. Concluyó empatizando la urgencia de tomar acciones concretas y coordinadas para proteger a los ciudadanos y restablecer la paz en el país. ONU acusa al gobierno venezolano de crímenes de lesa humanidad en elecciones 2024. La Organización de Naciones Unidas presentó un informe acusando al gobierno de Venezuela de cometer crímenes de lesa humanidad durante las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Según el informe, se documentaron violaciones sistemáticas de derechos humanos, especialmente contra figuras opositoras. La ONU insta a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para garantizar elecciones libres y transparentes en Venezuela. Cortes de agua en Quito para este martes 15 de octubre El servicio de agua en varios sectores de Quito será suspendido el martes 15 de octubre debido a trabajos de mantenimiento programados en la red de distribución. Entre las áreas afectadas se encuentran barrios del norte y sur de la capital. Las autoridades instan a la población a tomar las precauciones necesarias ante la suspensión temporal. El suministro de agua se restablecerá de manera gradual a medida que finalicen los trabajos técnicos programados. Siete barreras para acceder a la atención de infecciones de transmisión sexual en Ecuador El acceso a la atención de infecciones de transmisión sexual en Ecuador enfrenta siete barreras principales, entre ellas la falta de información, el estigma social y la escasez de recursos en el sistema de salud. Expertos instan a mejorar las políticas públicas para reducir la incidencia de estas infecciones, especialmente en poblaciones vulnerables. La solución requiere un enfoque integral que garantice una atención más accesible y equitativa. La selección de Ecuador quiere tomar venganza contra Marcelo Bielsa La selección de fútbol de Ecuador se prepara para enfrentar a Uruguay con la intención de vengarse del entrenador Marcelo Bielsa, quien los derrotó previamente en competiciones claves. Este encuentro en las eliminatorias del Mundial es crucial para las aspiraciones de Ecuador que busca mejorar su posición en la tabla. El partido será decisivo para ambos equipos que se encuentran en plena lucha por clasificar al Mundial del 2026. Llévese sus productos favoritos al mejor precio. Con los Maxi Multiplicadores de Super Maxi, compre tres por el precio de dos en productos seleccionados. Es el beneficio que estaba esperando. Corra a Super Maxi hoy mismo. En Información al Día, analizamos las noticias más relevantes de la jornada. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Alexa, TuneIn, iVox, Pandora, entre otros. También puedes escribirnos a podcast.com. Mantente informado con nosotros. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM. Con Información al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!